Hola, Gus. ¿Cómo estás? Pero qué luquete, me encanta. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás, hermana? Bien, ¿vos? Bien, tengo que haber dormido porque me clavé una siestita. ¿Te clavaste una siestita o te acabas de levantar? No, 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 me levanté temprano y después me volví a dormir. No había necesidad de levantarse temprano un feriado tampoco, ¿no? Totalmente. Pero bueno, también. Murió, murió. Aunque uno no lo crea, tenemos responsabilidades en casa, cosas que hacer. ¿Estás con tus hijos? ¿Ahora estás con Vida y comprando? Sí. En este momento estoy comprando igual porque Vida está con la mamá. Así que nada, los chicos van y vienen un poco entre la mamá y yo. Pero bien, por suerte están ellos y nada, eso también te mantiene como activo en otro montón de cosas, ¿no? También. Es verdad, es cierto. Contame ese lugarcito en el cual estás. Me gusta ese rincón de tu casa. Entiendo, es un lugar de inspiración, ¿no? Bueno, este es como un sector importante para mí de la casa porque obviamente están todos los vinilos. Allá están los CDs que se ven. Y acá atrás es un lugar donde, bueno, se ve un poquito ahí, algún teclado, es unos parlantes. Es un lugar donde siempre hago música ahí desde el año, no sé, desde noventa y pico. O sea, hicimos canciones de Curiaki, tipo Jennifer del Estero, por ejemplo, ahí. Y todos mis discos también ahí. Es como un lugarcito donde hay, es un lugar energéticamente me... Viste que uno siempre elige un lugar en la casa como para estar. Sí, un sillón. Bueno, ese es como para mí el lugar como más creativo. Hay movimiento, pero digo, ahí es donde han pasado buenas canciones también. Donde sucede la magia, podríamos decir. Qué lindo poder entrar en ese lugar. Justamente esto de estar haciendo estos videos y estas entrevistas desde casa han dado lugar a la intimidad de muchos artistas que me parece como alucinante también descubrir un poco más. Porque vos sabés que te he entrevistado en varias oportunidades, pero por lanzamiento de disco, o por algún concierto, algún show. Pero jamás en este mano a mano de conocer un poco más a Dante, ¿no? Y quiero saber más allá de que me decías que vida ahora no está. ¿Cómo es también la convivencia en estos días con dos adolescentes? Brando, que entiendo estaba en Mar del Plata porque está jugando allá al fútbol en Aldocibi. Y lo trajiste para acá. Sí, justo antes de que se arme, digamos, cuando se empezó a vaticinar que se venía la cuarentena, me mandé hacia Mar del Plata a buscarlos. Sus entrenamientos estaban parados. Él fue ahí en la quinta de Aldocibi. Gran club. Y lo fui a buscar. Nos vinimos. Y al toque, a los dos días, anunciaron que no se podía salir. Así que, bueno, menos mal que lo pude traer. Y sí, bueno, obviamente creo que ellos también están, estamos todos tratando de encontrar espacios, tiempos. Ya tenemos como lugares en la casa o mismos horarios donde, no sé, Brando entrena a tal hora. Vida tiene sus clases también a la mañana. Es como, ya armamos una especie como de rutina cuarentenística para sobrevivir y estar trancas. Colaboramos todos en la casa también, en la empiece de la casa. Eso es importante también que costó, costó hacerlos lavar los platos, pero ahora lo están haciendo. Adolescentes lavando los platos es difícil. Mirá lo que ha logrado esta cuarentena, Dios mío. Sí, no, no, esos son los milagros. Lo bueno y el lado positivo. ¿Es verdad que estás más cocinero, Dante? Sí, sí, bueno, hay que... No estoy tan amigo del delivery. Pedí pocas cosas y puntuales cuando ya nos moríamos de ganas de comer, no sé. El otro día, bueno, me mandaron, por ejemplo, los amigos de Nari Sushi, que ahora te voy a contar también qué pasó con los nigiri. Sí, pero me mandaron un set de sushi espectacular. Porque justamente me lo mandaron el jueves, porque el jueves estrenamos como un concierto en vivo que nos metimos con toda la banda dentro de un local de sushi que se llama Nari, que es espectacular. Para mí el mejor. Así es sushi tradicional, sin boludeces, es como real. Rico, amo el sushi. Sí, sí, y nos metimos con toda la banda ahí, que es un lugar chiquito, nos metimos todos y grabamos un show en vivo ahí. Lo filmamos, esto fue en febrero, justo antes, 10 de febrero fue. Lo grabamos, lo grabamos, lo filmamos, lo editamos y salió este jueves pasado la primera parte, que se llama Nigiri Sessions, que para mí estoy súper orgulloso de este proyecto, porque de alguna manera la banda enaltece las versiones de estudio, ¿no? Cuando uno está en vivo tocándolo con la banda, es distinto. Y es lo que pasa en los shows. Y dije, che, bueno, nos falta tener este registro de cómo está sonando esta formación, con esta monada que me está acompañando, que son músicos, que son unas bestias. Dije, che, tenemos que grabar esto, porque lo que estaba pasando en los shows era tan fuerte que no podíamos no tenerlo registrado. Y bueno, quedó resarpado, y este jueves, esto no lo dije todavía, pero te lo voy a decir a vos, en primicia sale la segunda parte, este jueves sale la segunda parte, ya está confirmado. Nigiri Sessions 2. Sí, parte 2. Sí, la verdad que está muy bueno. Vos sabés que me puse a pensar mucho, ¿no? De cómo también el arte nos sacó a todos del encierro, y eso está bueno. Bueno, poder transmitir en este momento tu música es fundamental. Sí, es verdad lo que decís. ¿Qué sería si no tenemos la música, o el cine, las series, la tele, todo? Esto también, o sea, el entretenimiento, digamos. O sea, yo me volví a meter en la música como hace bastante tiempo no me metía como a explorar colecciones de discos enteras, o, viste, decir, che, voy a escuchar todos los discos de Stevie Wonder o de Prince, y meterse, y empezar a conectar de nuevo, ¿no? Creo que algo que nos pasó a todos un poco es medio la conexión, o tratar de conectar obligatoriamente, ya tanto tiempo solos, no aislados, también nos generó como una necesidad de encuentro, de volver al eje. Creo que el mundo, están pasando cosas también tremendas en el mundo que tienen que ver con eso, con un despertar también, con que la gente está más atenta porque está sentada frente a su teléfono y sentado frente a vos mismo todo el tiempo también, ¿no? Es verdad. Y hay una conexión. Lo que pasó, lo que está pasando con el racismo, por ejemplo, de Estados Unidos hasta acá, ver lo que pasó con Black Lives Matter, con la policía golpeando acá a las familias Cuom en el Chaco, ¿entendés? No sé, o el fiscal ese que dio, o sea, que dijo que era un desahogo sexual a una manada de pibe que violó a una pibe, tipo, hay cosas que ya no se toleran más, y este es un gran momento para estar concentrados, y cuando el pueblo presiona desde sus celulares, desde la calle, en todos lados, se generan cambios, y eso está bueno entender que nosotros como pueblo tenemos el poder de cambiar cosas, ¿no? Y eso es grosso, estamos viendo muchas injusticias saliendo a la luz. Que capaz en otro momento de la vida no le damos bolas, ¿no? Es verdad que tiene que ver con el parate, pero también tiene que ver con el teléfono y las redes sociales en este momento que nos toca vivir y que a su vez nos da la posibilidad de visibilizar aún más estas cuestiones, que entiendo sucedían antes, pero que tal vez no se veían tanto porque no estábamos ahí con el celular expresándonos y manifestando lo que estaba ocurriendo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, en esta era, digamos, hoy el celular y poder filmar todo es también la posibilidad de exponer esta situación que ha pasado miles de años, miles históricamente, y sigue pasando. Creo que cuando uno se pone a analizar al racismo, por ejemplo, como para tocar un tópico, es lo más ignorante que hay, que alguien se crea que es superior por el color de piel o por, no sé, el clasismo, ¿no? También. Creo que hay una... Es tan ignorante que esas cosas tienen que cambiar y hay que cambiarlas de raíz en las casas, de cómo educás a tus hijos, cómo... Hay tantas cosas que hay que cambiar, ¿no? Y creo que cada vez están más a la luz. Hoy vi algo tremendo que me impactó muchísimo, que es que aparecieron en Estados Unidos cuatro afroamericanos ahorcados en árboles, como Ku Klux Klan directamente. Y esas cosas dan vergüenza, digamos, te dan vergüenza ser humano realmente cuando pasan esas cosas. Uno de los casos es una mujer embarazada que lo ahorcaron en un árbol, tipo por ser... porque africana era ella. Decís, loco, ¿en qué mundo vivimos, no? Y todas las cosas que pasan acá, allá y en todos lados. Hay que concientizarnos y bajar un poco el nivel de... Y creo que, bueno, la música y todo es re lindo y nos acompaña en la vida. Es la parte linda de la vida. Pero hay un montón de cosas también en la realidad esta también que nos tocó, que es durísima, ¿no? No, y que recién tocadas cuestiones que suenan retrógradas. Así que me parece que es cierto que las nuevas generaciones han venido a cambiar todo esto y que veremos tal vez los resultados en algunos años más. Y mientras tanto está bueno registrarlo y quejarse cuando hay que quejarse y decir, che, esto está mal. Me parece que eso no pasaba antes y ahora está bueno tener ese espacio para decir esto o no. Volviendo un poco a la música, que entiendo te transporta. ¿Le va a ser bien a la música en general, digo, este momento de introspección? Y vamos a ver. Creo que es un momento también de mucha ansiedad para la mayoría también. Eso atenta un poco. Pero en mi caso, por ejemplo, yo te puedo hablar de mi caso. He hablado con otros colegas también músicos que me dicen que... Que algo que también me pasó un poco a mí también, que es que para escribir letras está complicado, porque también hay una energía muy fuerte también en el aire, ¿no? Con todo esto que está pasando. Todo el tiempo hay un counter de víctimas, o sea, de muertos y contagiados y esto y todo. Y no te da muchas ganas por momentos, pero hay una necesidad de justamente contrarrestar con algo positivo, con música, con lo que nos mantiene ahí alive, ¿no? Vivos. Pero en mi caso, por ejemplo, estoy... O sea, en un sentido me vino bien que volví a conectar con cierta esencia de querer dar lo mejor realmente, que no podemos dar por hecho, o sea, por contado del tiempo de que estamos vivos y todo. Sí, mañana lo hacemos. No, hay que dar hoy lo mejor, porque no sabés qué va a pasar. Mirá lo frágil que es la humanidad que hace dos meses estábamos boludeando de vacaciones y ahora estamos en... bueno, dos, tres meses, cuatro. Pero digo, ahora estamos encerrados con todo este flash, ¿no? Y es como que empezás a valorar las cosas que dabas por sentadas, tus amigos, tu familia. Y el hecho de tener una vocación, de tener una pasión, yo lo aprecio mucho y voy a tratar de hacer el mejor disco, el mejor disco. Mi próximo disco voy a poner todo y más para tratar de realmente dar algo que sea lo mejor de mí, digamos. ¿Estás produciendo? Justo estabas produciendo tu próximo disco y quiero saber si este presente modificó de alguna manera las letras de las canciones. Sí, sí, totalmente. Pasa eso. Es como que yo estaba grabando alguna algo y de golpe muchas de esas cosas que estaba por encarar me quedaron como a destiempo de la realidad y de la energía del mundo y de la mía. Entonces es como que pegué un volantazo en un montón de esos proyectos o canciones y encaro por otro lado. Que no quiere decir que va a ser todo un disco de un contenido intenso, creo que también voy a hacer canciones que también me diviertan y eso digo, porque también hay algo de que estoy apreciando mucho el hecho de estar vivo, de estar sano, ¿no? De todo lo que dábamos por sentado. Echarse a bailar con amigos, de salir, de festejar, de... No sé, hay tantas cosas que estamos extrañando y son las básicas. Son las cosas con la gente que tenemos cerca, ¿no? Entonces voy a tratar de conectar con eso y estoy conectando con eso. Y ese disco yo creo que el que viene va a ser mi disco, digamos, el que estaba esperando hacer en la vida. Así que estoy ahí, estoy con esa energía de darle para adelante, ¿no? Bien, power. Ahora, qué importante también, vos, hacer referencia a esto de conectar, que ahora extrañamos lo más chiquito, que es lo básico, ¿no? ¿Cómo cuidás tu salud mental? Porque viste que estamos todos hablando de lo mismo, más allá de la salud desde ya, lo ideal es quedarnos en casa en este momento, está más difícil que nunca. Ese es el mensaje. ¿Y la salud mental? Bueno, creo que la sobreinformación no está buena. Por ejemplo, no estar todo el tiempo viendo las noticias y eso, porque también es una cuestión de, obviamente, todos los medios tienen que llenar sus contenidos, sus espacios, y te podés llegar a dar una especie de paniqueo si uno está todo el tiempo mirando las noticias del counter, ¿no? Se murió alguien más, se murió alguien más, y tenía esta edad, y tenía esta condición, y esto no. Entonces, yo considero que hay que aflojar un poquito con eso. Sí, estar informados, pero tampoco el exceso de información y conectar con cosas que te gustan. La salud mental es súper importante, como vos decís, estar tranquilo, estar tratando de estar en eje. Veo mucha gente que arrancó haciendo yoga o haciendo algún deporte y no lo hacía, y es una necesidad, es una necesidad de bienestar. Me parece muy bien. Creo que hay que tratar de estar bien, de estar sanos acá, ¿entendés? Porque acá está, la data está acá, ¿viste? Acá y acá, el corazón y la cabeza, más allá de las abdominales, digamos. Están las abdominales del alma, y esas hay que cuidarlas, ¿no? Es verdad, y coincido con vos, coincido absolutamente. Hay que entrenar esto, y hay que ser fuerte de acá, porque es lo que, de algún modo, controla a todos. Somos lo que pensamos, y lo que sentimos también. Pero me gusta que has incorporado nuevos hábitos de limpieza. ¿Es cierto que tenés una palangana con lavandina en la puerta de tu casa? Apenas entrás ahí. Buena data tenés. La palangana de lavandina es como una especie de fuente mágica, porque todo lo que pasa, pasa por ahí. Pero me sirve, por ejemplo, cuando hago un pedido de, no sé, cartones de leche o algo, llega, y yo ya tengo un trapito ahí, los limpio con lavandina antes. O mismo los zapatos, cuando llegás, obviamente, quedan ahí en la puerta, para no traer toda la basura en la calle. Eso igual ya lo hacía antes, de dejar los zapatos cuando entro a casa, dejar y estar descalzo adentro. Bien, te sacaba los zapatos. Eso está bueno, es verdad. Sí, yo tenía ese hábito. En la casa de mi hijo lo hacíamos. No nos dejaban porque, como estaba todo alfombrado, mi madre no nos dejaba pisar la alfombra. Entrábamos y era automático, nos sacábamos. Después lo perdí ese hábito y ahora ya no puedo, estoy descalza en este momento, olvídate. Pero voy a incorporar lo de la palancana de la bandina, me parece excelente y un dalazo. Es un buen dato. Es un buen dato y es para que lo implementemos todos. Voy a seguir un poco con tu música. Te veo súper activo en cuarentena y eso me gusta. A ver, especial fotográfico, músicos en cuarentena. El Quilmes Rock, shows en streaming, ciclo online del barcamping, AVE, este nuevo tema a beneficio del INCUCAI que me pareció grandioso que hayas hecho, la segunda parte de NIGRI Sessions que se viene. ¿Sos de esas personas, pienso en todo esto que has hecho en cuarentena y en el encierro, ¿sos de esas personas que se imponen como todo el tiempo nuevos objetivos? No, no, la verdad que no. O sea, muchas de esas cosas ya las tenía hechas de antes y tenía como preparado contenidos. Pero la verdad es que en este momento parte de esa salud mental también me parece no autoexigirse ni tampoco quedarte todo el día me parece tirado del todo. Creo que hay un balance, ¿no? Hay que generar un balance. Como te decía, no sé, yo con mis hijos y eso ya tengo refuchea, hay que hacer la comida, hay como que ya tengo un montón de cosas que me marcan horarios y eso está bueno. Bueno, creo que no hay que autoexigirse demasiado, no es que tampoco, viste que cuando arrancamos la cuarentena es que era un momento de aprender ocho idiomas. No, no, claro. No me estreses, claro. Claro, el estrés no viene bien ahora, es como que un balance. Sí, obviamente estoy planeando lo que se viene después. Ahora ya salió, digamos, el permiso para poder volver a grabar y ensayar. Lo cual voy a empezar a hacer próximamente para empezar a apretarle ese disco también, que espero que salga este año. Vamos a ver cómo viene todo. También, no sé, estoy con el documental. Bueno, ahí se te puso un objetivo. Hay un objetivo, mirá. ¿Querés que el disco salga este año? Sí, 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 pero eso es algo normal, me parece que tiene que ver también con los tiempos de los proyectos, de cuánto saqué el anterior, de generar una continuidad, pero nada forzado. No es que estoy todo el tiempo, uy, tengo que hacer algo, ni loco. Estoy relajado, escuchando música. Y también agradecido de poder tener esta posibilidad de tener un techo, de tener comida, porque hay gente que realmente tiene que estar todo el día en la calle, laburando. Entonces, las cuarentenas, viste, o sea, no todas las podemos vivir de la misma manera. Y yo estoy agradecido también de poder tener la posibilidad de decir, che, bajo un cambio, empiezo a flashear el próximo disco con tranquilidad. Nada, pero hay muchas realidades, ¿no? Y eso no hay que olvidarse. Es verdad, y hay realidades diferentes, cada persona es un mundo, y por eso también la empatía hoy funciona, y muchísimo para entender que hay gente que la está pasando verdaderamente mal, y también valorar poder estar en esta situación nosotros, ¿no? Como poder hacer este parate verdadero y pensar en cosas como más profundas. Pero quiero que viajemos un poquito a experiencias que has tenido, loca, se ve como músico, arriba del escenario, te voy a llevar arriba del escenario, como telonero de Lenny Kravitz, como telonero de YouTube, pero quiero que me cuentes cómo viviste, con tus hijos, entiendo, con tus hijos, junto a tus hijos, ese encuentro, es uno de tus ídolos, el King Stevie Wonder. ¿Qué pasó ahí? De hecho, hace poquito lo saludaste por su cumpleaños, hubiste ahí un posteo en Instagram. Sí, no, bueno, eso, o sea, mis ídolos máximos en la música son, obviamente, papá, Prince y Stevie Wonder. Stevie para mí es Dios, es la voz más conectada con el alma, con el cielo, ¿no? Y cuando vino acá, averiguamos que iba a haber una conferencia de prensa, entonces averigüé dónde, y me fui a la conferencia de prensa, el productor, me conocí el productor que estaba armando el show, no sé qué, entonces me dice, bueno, quedate un rato que cuando termina te lo presento, Stevie. Yo dije, no, me lo voy a conocer, no. Ya en la conferencia de prensa estuvo increíble porque él tocó la armónica, un tema de los Beatles, fue increíble. Y cuando termina la conferencia de prensa, paso a un cuarto donde está Stevie y su gente, y nos pusimos a hablar. Y yo, imagínate cómo estaba, o sea, es uno de mis ídolos. Y bueno, el productor le cuenta que Oprah Winfrey había hablado de nosotros, yo le cuento que había hablado con Irwin and Fire, con Bootsy Collins. Wow, empezamos a hablar y yo de golpe dije, wow, estoy hablando de Stevie Wonder, no lo puedo creer, y el remate fue que él me dice, che, ¿conocés Dubaidú? Que es una canción de él, ¿no? Le digo, claro, claro que la conozco. Me dice, bueno, ¿por qué no la vienen a rapear? Le digo, ¿qué? Me dice, sí, sí, sí. Algunas veces invitamos raperos, músicos de otros países que yo no lo podía creer. Y la manager que estaba ahí anotó, la manager o asistente, no me acuerdo, creo que no sé si era de la familia también, no sé, pero bueno, anotó el número, le digo, el nombre de la banda, y le apuré a quién de Valderramas, en ese momento estábamos, la banda. Panema. Claro, y para después buscar y ver qué onda. Entonces le dijeron, bueno, van a chequear qué onda la banda, y después les avisamos. A las horas nos avisan, che, mañana a las 4 de la tarde, no sé, prueba de sonido. ¡Wow! Y ya llegaron a prueba de sonido, y que en un momento Stevie nos nombró, Dante, Emma, come, come on, come to the stage. No sé que nosotros estamos ahí, imagínate, ya Stevie dijo mi nombre, ya está. Y después, bueno, subirlos a cantar con él, un momento inolvidable, abrazarlo ahí arriba del escenario, le presenté a mis hijos, fue como una bendición de la vida, ¿no? Creo que fue un 12 de diciembre y yo había cumplido el, o 12 o 14 de diciembre, no sé, y yo vi el 9, o sea que me lo tomé como un regalo de cumpleaños muy, muy grosso. ¡Qué fantástico! E inolvidable, sin dudas. Sensaciones, o sea, pasamos de Stevie Wonder, que sé que es un ídolo absoluto para vos en tu vida, sensaciones al momento de cantar, abarajame, y que esté ahí, ahí abajo, creo que está en la platea, Marilyn Manson ahí cantando, bailando este tema. Esa es una anécdota muy loca, un festival de Culiac, que tocamos Culiac, que tocaba Marilyn Manson, Cypress Hill, y de golpe estábamos tocando... Ah, en el escenario, Marilyn, claro. Sí, estaba, y claro, y estábamos tocando, y de golpe gritamos así de costado, y estaba Marilyn Manson bailando arriba del escenario, así de costado. ¿Qué pasó? Y bueno, y después cuando bajamos estuvimos con él en el camarín, no sé qué, hay una foto muy conocida, de ese momento que estaba Emma bailando tango con Marilyn Manson. Son esas cosas locas que pasan en la vida, ¿no? Lo mismo, bueno, el honor de haberle abierto el show a Leni Kravitz acá en la cancha de Boca, fue tremendo, tremenda experiencia. Lo invité a mi papá a tocar también en ese momento una canción que fue increíble, es una canción llamada El Guatemala, que tenía toda una parte como media trip, latino, fanquero, al final, e hicimos solos, hacía dos violas, momentos épicos de la vida, que por suerte se siguen dando, ¿no? Creo que la música, sin darse cuenta uno, imaginate que hace ya 30 años que hago música, ¿entendés? Y es muy loco, ¿entendés? Es como decir, bueno, toda mi vida me la pasé haciendo sonar algo. O sea, la garganta, cantando, rapeando, escribiendo, tocando la viola o haciendo teclados. Y creo que eso es una bendición y la verdad que es mi manera de expresarme, ¿no? Este Nigri Session, por ejemplo, que hicimos, para mí es un punto, es como un punto bisagra también en lo que quiero empezar a hacer y mostrar por la musicalidad. Por eso estoy súper orgulloso de este proyecto Nigri Sessions. Y de ahí en adelante es lo que se va a venir también, ¿no? Como la musicalidad. Y quiero más todavía. Por eso te digo que quiero hacer mi fucking mejor disco. Quiero romperla ahí, ¿entendés? No me importa la tendencia, no me importa, o sea, si estás pegado o no, si los plays y esto, no. A mí me importa hacer cosas que estén zarpadas. Cosas que queden, que con el tiempo se vayan valorizando también. Total. Total. Bueno, eso lo trae tu viejo de hardware ya, Dante, absolutamente. Ahora, recién nombrabas la viola, ¿no? La guitarra. ¿Qué significa la guitarra para la familia Espineta? ¿Y qué lugar ocupó la guitarra en la vida de tu viejo también, no? Sí, bueno, la viola es como, si fuéramos He-Man, es la espada. La guitarra es una extensión de la familia. O sea, imagínate que yo ya de chico veía a mi viejo tocar y a mi abuelo. Mi abuelo también era cantante de tango, mi abuelo Luis Santiago. Y me despertaba, yo viví mucho tiempo en la casa de mis abuelos, vivimos. Y también cuando no vivíamos, yo pasaba mucho tiempo con mis abuelos. O sea, me recopaban, mis abuelos me malcriaban. Y mi abuelo todos los días se levantaba a siete y media de la mañana o siete, cantando tango a todo lo que daba. Tenía una voz así gigante. Y después agarraba la viola y tocaba, ¿viste? Y, bueno, mi viejo también todo el día con la viola. Entonces después cuando la agarré fue como algo natural, como decir, bueno, te toca, no sé, cuando creces y aprendes a manejar, digamos. Es tipo de, súper natural y en todos los ambientes de la casa hay guitarras. Y eso está bueno. Mis hijos también, de golpe pasan y hacen trin, tocan un poquito. Entonces, y eso es lindo. Es como que son como inciensos sonoros, las guitarras. Siempre contás que tu viejo te crió como a un gitano. ¿Cómo fue eso? No, bueno, claro. Eso, cuando yo lo conté, no es porque, no porque me movía de lugar a lugar, sino porque, que igual, en algunas cosas sí me moví de lugar a lugar, fui a, no sé, a 10 colegios. ¿Entendés? O sea que, pero digo, me refería a que el mundo de la música estaba, como los guitarras, que los pibes están ahí viendo cómo bailan los grandes, cómo tocan, cómo, ¿entendés? Y después te toca a vos. Bueno, en eso, digamos, como el flamenco, ¿no? Que tenés toda esa movida ahí y que no separás el mundo. Che, la música es para los grandes y no, no. Ey, es un lenguaje que está bueno aprenderlo y disfrutarlo. Sea músico, no. La música te abre un montón de cosas. Te agudiza la sensibilidad, te genera ideas, te inspira. Y creo que estoy agradecido, y eso también lo hago con mis hijos, de tener la música ahí todo el tiempo. Che, vamos a escuchar a Steve, vamos a, pum, ponemos, o estoy trabajando y vienen al estudio y están ahí y es normal, ¿entendés? Y eso me parece que es súper lindo, ¿no? Más allá de que también tengo un pasado, tengo un pasado flamenco, o sea, los papás de mi mamá, el papá de mi mamá, eran moros y vinieron al, fueron, cayeron a vivir al Chaco y tenían un tablado de flamenco, bailaban todo. Sí que hay un pasado ahí también medio flamenco real. ¿Y Vida tiene ganas de, a la vez, dedicándose a la música? Porque, bueno, entiendo, Brando está ahora con el fútbol, pero ¿quién? Sí, sí, Brando es futbolista, sí. Toca el teclado también, pero es futbolista y le está dando con toda. Vida, sí, Vida está metida en todo lo que es arte, digamos, baile, actuación, canto, toca un poco también la guitarra, el teclado, toma clases de todo, se está súper preparando y realmente le late eso. Es una chica muy entonada, Vida nació afinada, es como que a los ocho años arrancó un día cantando lírico, porque se copó porque vio algo en la tele, no sé qué, y se aprendió cuatro canciones en italiano y yo dije, ¿qué? Tenía ocho años y las canta perfecto. Esos videítos los tengo guardados así con el celular de cómo cantaba y decía, guau, y siguió. Y tiene sus ídolas, ¿no? Billy Eilish, Lali, no sé, sigue y se inspira mucho y trabaja mucho también para desarrollar su talento, digamos. Y eso está muy bueno, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Se nace, se nace. Para mí es algo que es un don que uno trae, o lo llevas en la sangre. Y hay que trabajarlo, igual, hay que trabajarlo. Y después hay que entrenarlo, exacto. Claro. Tiene que haber algo, hay algo que, bueno, ya puedes prepararse. Exacto. ¿Qué sentiste trabajando con las canciones de tu viejo en Ya no mires atrás, eh? Segundo disco póstumo del Chaco Espineta. ¿Qué te pasó ahí cuando tomaste contacto con esas canciones, Dante? Bueno, el álbum Un Mañana es un álbum hermoso, ¿no? Es un proyecto que nos dio mucho placer a la familia sacarlo, porque era un disco que estaba guardado en un pendrive, ¿entendés? Y lo teníamos ahí, estaba en el estudio, obviamente. Pero sentíamos como, esto lo tiene que escuchar la gente, lo tiene que, hay que compartirlo porque es algo que está increíble, que ilumina, y nada, nos juntamos con el ingeniero Mariano López, que es el ingeniero que trabajó siempre con mi viejo, que se cargó el proyecto al hombro para terminarlo, digamos, como lo que faltaba mezclar y faltaba grabar uno o dos cosas que habían quedado de la época sin terminar, y obviamente usamos todo lo mismo de la época, los mismos instrumentos, los mismos músicos, todo. Hay una canción que estamos, mi hermano y yo, cantando, rapeando, una canción que se llama Merecer, que esa canción también estaba parada desde esa época guardada, ¿entendés? Y nada, es una locura escuchar ese álbum y nada, es lo que genera en la gente. Hace unos días salió la edición en vinilo de Un Mañana, que es un discazo, ¿no? Hay canciones como Diadema, por ejemplo, que son, what the fuck, son una locura, son rayos golpeando la tierra, ¿entendés? Y decís, guau, qué groso que sigue generando eso, la música de papá, ¿no? Y un proyecto familiar lindo, como todas las cosas que hacemos con mi viejo. Si vienen más cosas, va a haber más. Discos nuevos, así, estudio, ¿no? Pero hay un montón de cosas y shows en vivo y cosas que son increíbles, que están registradas, con una calidad increíble y van a ir saliendo. ¿Para que te han ido? Sí, shows y cosas. Van a ir apareciendo cosas. Hay un montón de ideas que no las quiero spoilear, pero va a haber. Eso, mi hermana es la guerrera de, digamos, de Espineta Padre, ahí es la que maneja, digamos, el proyecto. Porque lo hace con un, sí, Catarina, con respeto, con una constancia, con una, ya a Cata es como que casi, hay cosas que ni nos tiene que preguntar. Yo digo, Cata, lo que vos pensés está bien, porque sé que siempre vas a pensar para el lado con amor y con la calidad que se merece todo el proyecto. Como si fuese lo hubieras con tal cual. Sergio Bardinelli, que es uno de los asteristas más respetados del rock y del jazz, dijo de tu papá, De Espineta aprendí que siempre hay que mirar para adelante, a lo que viene, que siempre hay que reforzar el compromiso y la responsabilidad con lo que uno hace. ¿Qué sentís cuando dicen estas cosas de tu viejo? Bueno, Sergito es un genio, primero, es un baterista de la puta madre, que arrancó con Ilya Kuriaki a los 15 años. Él, ese fue su primer grupo, digamos, así fuerte. Y después terminó tocando con mi viejo, re groso. Tocó, bueno, ha tocado mucho, con Fito también, no sé, es una bestia. Lo que dice es real, creo que tiene que haber un compromiso y un amor que, no sé, para mí es natural no romper mis códigos o mis ideales en la situación. No haría cosas que traicionen ese amor que tengo por la música. A veces me han invitado para colaboraciones que si realmente no la siento no lo puedo hacer, ¿entendés? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Por más de que pueda ser un palazo comercial, ¿entendés? Porque no está en mí. Y eso tiene que ver con los aprendizajes no solamente de mi viejo, sino artistas también como Fito, Charlie, no sé, Cerati. Un compromiso estético, un compromiso con la música, un compromiso con lo que sos. Para mí la música es amor y no te voy a decir te amo si no lo hago. Simple. Tal cual. Y eso se lo transmitís a tus hijos, ¿no? Eso se transmite. Así como decís, mi viejo me transmitió esto, vos lo transmitís no solo a tus hijos, sino también a todos los que hoy quieren dar sus primeros pasos en la música. Lo primero es la pasión, es vibrar con eso, es sentirlo, es tener ganas de entregar. Porque cuando uno compone, hace música, es músico, digo, hay algo de ese corazón que está entregando a ese público, ¿no? Hay mucho que interesarlo. Bueno, eso es lo que vos decís, creo que, no sé, muchas veces me aparecen, o sea, me pregunto a algún pibe que está arrancando, che, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué estilo? ¿Cómo ves? No pienses en estilos, pensé en lo que vos realmente estás sintiendo, porque eso es lo que la gente va a sentir. Si ya es feca eso, si ya es mentira, lo que estás, se siente en esa vibración, ¿entendés? Por eso, generalmente, la música que está hecha nada más desde un lado comercial caduca, ¿entendés? Y creo que, cuando uno haga la música que haga, sos real, los reales, ¿entendés? Se siente. Yo puedo ver artistas de estilo que capaz no me ceban, pero cuando ves que es un flaco que está comprometido de real, reconoces, este juega de verdad, no está boludeando. Y eso para mí es súper importante. Por eso también elegí siempre tener la, sentir la libertad que me da el audio, la música y el arte. Y no, digamos, puedo, no sé, en un principio capaz costó, y me sigue costando por momentos que mezcla el rock con el rap y chel, para los músicos urbanos o para la movida urbana capaz soy demasiado rockero, para los rockeros soy demasiado urbano. y la verdad es que es lo que me ceba y me ceba la música en particular. O sea, digo, la música en general. No me tengo que casar con un estilo ni con una movida. La movida soy yo. Cada uno es una movida propia. Digo, cada persona es un mundo que vos lo dijiste hace un rato también. Creo que es eso, es tratar de ser uno mismo. Y ahí es donde la gente siente lo real. Yo me, no sé, de golpe canto con Stevie Wonder y canto con, he cantado con mi viejo, he cantado con Charlie, inclusive a los 15 con Marcel Sosa o he cantado con Damas Gratis, con Mala Fama, con Raperos, con el Duco, con Neo. Son dos artistas que admiro, ¿entendés? Y que me gusta y que los vibro y que digo, che, y por más de que tengamos estilos diferentes, nos conecta a eso. El ser real es el, cada uno se la juega por lo suyo. Nos reconocemos, cada uno es un guerrero, son como los X-Men, cada uno tiene su poder, pero no quita que podamos estar juntos y hacer justicia. Yo creo que lo más complicado de lograr, bueno, cantar, bueno, yo no, pero pueden muchos, digo, pero el lograr llegar a ser uno y que te respeten por eso, más allá de tu talento, tener tu impronta, vos has logrado, Dante, esto del impronta, el estilo, es como que, y está bueno, y eso ya, eso es vos, ¿no? No importa el género, por eso me parece que has logrado, si ese era tu objetivo, lo has logrado y con creces, he superado. Así que te felicito por tu arte, te felicito por tu música, deseo mucho ver esa segunda parte de Nigri Sessions y que siga, decís que va a ser un despelote, que esto marca algo diferente, que el próximo disco también va a ser una bomba, que este tiempo no haya sido en vano, este tiempo de parate haya servido para algo, digo, al interior de cada uno, ¿no? Cada uno sacará sus conclusiones con el tiempo, tal vez no ahora, pero vos sabés que hace poquito, porque el amor es el amor, vos decís, la música es amor, pero te tengo que hablar de amor también, hace poquito hice un vivo con Flor Viña, esto es posta, y no le pregunté, se me pasó, terminé el vivo y dije, porque una vez en una nota le habían preguntado a ella, ¿qué onda Dante? Es un amor de persona, dijo, es un amor de persona, quiero saber si siguen en contacto, si hablas con Flor, si hubo una historia. Mirá, yo siempre, capaz no sé si siempre lo he hecho, pero trato de mantener como ciertas cosas como en la privacidad, pero te puedo decir que Flor es un amor de persona también, que es una piba súper copada, divina y talentosa, y no puedo decir más nada, la verdad es que no, no, no hay, somos amigos hoy en día, mantenemos como una amistad, y cada uno está en la suya, pero es la mejor con Flor, siempre, digamos, para mí es difícil la verdad estas cosas también porque no quiero decir nada que pueda llegar a incomodar a la otra parte también, pero citando, diciendo las mismas palabras que dijo ella de mí, digamos, yo digo también que ella es una divina, una persona increíble, pero estamos solteros. Perfecto, y estamos en cuarentena, así que veremos por el tiempo, papá, 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 mamá, bueno, ahora igualmente te vas a enfocar en poder volver al estudio que ya está, los protocolos ya está habilitado para que se pueda volver a grabar un estudio que eso para mí también va a ser super power para vos y toda la banda. Sí, estoy esperando eso, pero mal, ya bueno, ya con los músicos hablamos, estamos listos como un comando, estamos ya, viste cuando están las películas, los soldados están por tirar del helicóptero, o sea camuflados, bueno, estamos en ese momento por tirarnos, sí, por tirarnos a la selva en paracaídas y que pase la que pase y es un buen momento cuando pueda volver al estudio y empezar a sonar de nuevo porque imagínate, venía todo con un mambo haciendo algo y de golpe se me partió al medio pero creo que va a ser para mejor porque va a ser un mejor disco, esta mentalidad que tengo ahora no la tenía del todo, del todo forjada en ese momento, estaba haciendo un disco pero ahora quiero hacer el mejor disco que pueda hacer yo, ¿no? Así que nada, y nada, feliz con eso. Qué lindo, qué lindo Dante, te quiero agradecer por este tiempo, por esta charla, por ese espacio, ese refugio mágico que compartiste de tu casa, por todas las experiencias porque la verdad eso es un groso, te admiro un montón, ya podés escribir un libro, por cierto, de toda tu trayectoria, de lo que has recorrido, de nada, y sobre todo del legado que te ha dejado tu viejo y que lo seguís con toda tu familia, en realidad lo hace con muchísimo amor y eso está bueno para todos los fanáticos, buena música, el arte nos salva, así que a seguir. Gracias Dante. Gracias Agus, y bueno, abrazo ahí para toda la gente que mandó saludos y comentarios, los quiero, aguanto. Gracias, qué buena voz, Dante, Spinetta, pasó por, chau chau.